Bueno, buenos días, buenas tardes con todas, todes y todos. Desde Lucida estamos muy contentos y contentas y contentes de estar con ustedes acá. Les damos la bienvenida a este conversatorio que tiene por objetivo dialogar sobre los avances y desafíos de la población LGTBIQ en materia de derechos humanos en América Latina y el Caribe, y cómo las acciones liberadas por las comunidades están haciendo frente a esos desafíos, como siempre. Este conversatorio lo estamos haciendo en el marco del mes del orgullo y del día del orgullo LGTBIQ. Comentarles que vamos a grabar la primera parte del conversatorio para poder tener ese registro, usar en redes sociales, pero después en la discusión abierta no vamos a grabar para que sea un espacio seguro de conversación y de compartir las reflexiones que tengamos para discutir hoy día. Bueno, me presento, yo soy Magdalena Provis, trabajo en Onucida como consultoria en el área de género, y ahora quisiera comenzar, sin más, darle la palabra a Guillermo Márquez, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Él está en representación de nuestra directora, Luisa Cabal. Adelante, Guillermo. Mil gracias, Magdalena. Bueno, primeramente, saludar a todos, todas y todes quienes se encuentran aquí hoy para comandar este Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Me enorgullece, me da mucho placer poder compartir con ustedes. Quisiera darles un saludo a nuestros panelistas, a Marcela, a Irazú, a Raúl, a Ana, a Pedro. Un saludo cordial a ustedes y gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy aquí. Para quienes no me conocen, soy Guillermo Márquez, asesor de apoyo comunitario en la oficina regional de Onucida. Y hoy estoy en representación de nuestra directora, Luisa Cabal, quien no pudo estar con nosotros, pero les envía un caluroso, caluroso saludo en este día. Queremos conmemorar este día básicamente escuchándoles, compartiendo en esta gran familia, oír de todos ustedes cuáles son los principales desafíos en materia de los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ+, de la región. Pero también oír un poco cuáles son las acciones innovadoras que se están tomando de las comunidades, que sabemos que son muchas, de los gobiernos, de la cooperación, para hacer frente a estos desafíos. Y realmente todo en espíritu de un intercambio de experiencias, que sabemos que siempre es útil para potenciar la abogacía, el activismo, y todo el impacto que queremos ejercer hacia la protección de los derechos humanos, de todas, todos y todes. Desde Anucida queremos enfatizar que el estigma y la discriminación sigue siendo una barrera estructural para la garantía de los derechos humanos, de todas, todos y todes. Y la evidencia es contundente, ¿no? Cuando hablamos de las comunidades más marquinalizadas, que son además criminalizadas o estigmatizadas, sabemos que sus derechos fundamentales son violados, se les imposibilita el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la salud, a la educación, oportunidades laborales, entre otros. Y no olvidemos el factor de la interseccionalidad. Las personas LGBTIQ+, que migran, que son indígenas, que son afrodescendientes, que son refugiados, sabemos que son sujetas a niveles exponenciales de estigma y discriminación. Cuando hay estigma y discriminación, sabemos cuando hay violencia, cuando hay leyes que criminalizan la población, toda la población, pero particularmente aquella que pertenece a la población LGBTIQ+, se les coloca en un alto nivel de vulnerabilidad a la infección de VIH y de acceso a los servicios de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo. Se ven todos obstaculizados, ¿no? La eliminación de las desigualdades debe ser un eje fundamental de nuestro trabajo hacia la eliminación del SIDA y eso establece nuestra estrategia global. Y el primer paso para eso es conocer los desafíos, ¿no? Y en ese sentido tenemos mucha evidencia y seguimos generando evidencia, por ejemplo, sobre el estigma y la discriminación hacia las poblaciones claves, hombres gays, otros hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, las personas que utilizan drogas, las personas privadas de la libertad y en general a la población LGBTIQ+. Luego viene la acción hacia la protección y la defensa de los derechos de todas, todos y todos, ¿no? Y en este sentido hay mucho que se está haciendo en la región, hay mucho que se está haciendo por parte de la sociedad civil y en este trabajo quiero resaltar la fuerza, el esfuerzo de las comunidades y de la sociedad civil, que en esta región es muy, muy sólida, ¿no? Y esto es fundamental para ejercer la incidencia política conjunta hacia esos cambios transformativos que queremos para nuestra región, ¿no? Y es por eso que les agradezco y estoy feliz de estar en este conversatorio. Gracias, Magdalena, por toda la organización detrás de ustedes mismo. Espero que esta sea una oportunidad para oír, compartir y reflexionar sobre, todos juntos, sobre cómo avanzamos más rápidamente y más sólidamente hacia el desarrollo sostenible y que logren el respeto de los derechos humanos de todas, todos y todes, sin discriminación, sin criminalización alguna. Mil gracias, Magdalena, a todos por estar aquí y disfrutemos esta hora que tenemos delante de nosotros. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, entonces, para comenzar, como les decíamos, vamos a ir poniendo en spotlight a los y las panelistas. Miguel, que nos está apoyando. Miles, miles de gracias, Miguel, por ir poniendo en spotlight a quienes van hablando, ¿cierto? Vamos a partir con Marcela Romero, que es coordinadora regional de la Red Black Trans. Marcela es una destacada militante argentina, defensora de los derechos humanos. Ha ocupado diversos cargos como coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red Black Trans, presidente de la Asociación de Travestis Transsexuales Transgéneros de Argentina, ATA, y fundadora y directora de la Asociación Civil Casa Trans. Entre otras cosas, ha recibido premios internacionales también y su labor ha tenido un impacto internacional, incluyendo la obtención de la opinión consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Marcela, te quería invitar a que podamos conversar, reflexionar sobre cuáles para ti son los principales desafíos que persisten en América Latina sobre los derechos humanos de la población trans en tanto América Latina, una región de realidades diversas y desiguales. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Bueno, en este mes del orgullo LGBTQ+, en el mundo, creo que hay que seguir exigiendo, reclamando y, por supuesto, reforzar la agenda LGBT en nuestra región. En nuestra región, lo que vemos desde la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans es un retroceso. Hay un retroceso, hay el tema de derechos, es un tema que muchos de los gobiernos no lo quieren tocar, el tema LGBT. Las campañas políticas que tenemos en la región vemos que muchos de los candidatos no hablan de la comunidad LGBT. Mientras tanto, la pobreza y la exclusión en la población sigue subiendo, la falta de inclusión, la falta del acceso a todos los derechos. Todavía la comunidad trans, la población trans, no accede a todos los derechos. Yo estuve hace una semana en Washington, en la OEA, en donde presentamos nuestros informes del CEDOSTAL, del Centro de Documentación de Personas Trans, donde presentamos los crímenes de odios y las violaciones a los derechos a los representantes de los países, cancilleres, a las misiones de todos los países. Y la verdad que lo que vemos es que a la mayoría no les interesa el tema de realmente hacer los cambios en el país, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, en este caso estamos con un tema con Colombia, poder reformar la ley, Paraguay, lo que es todo Centroamérica, y sabemos los países que todavía ponen en debate la ley de identidad de género, en la cual la ley es un derecho, el derecho a la identidad, el derecho a decidir y el derecho a vivir como una quiere. La verdad que nos encontramos con gobiernos antiderechos, ultracatólicos, ultrarreligiosos, de todas las religiones, y nos encontramos con gobernantes que firman, o representantes de países que firman las resoluciones, pero después no las cumplen en nuestros países. Y yo creo que los derechos humanos no son solamente palabras y papeles, hay que realmente implementarlo cuando uno firma en la ONU, en la OEA, los gobiernos implementarlos en nuestros países, y nos encontramos con que eso no existe, con que hay países que se retiran del Coop Group, en donde son países que anteriormente tenían un gobierno y ahora tienen otro gobierno, como El Salvador, El Salvador estaba dentro del Coop Group, que es un espacio de la diversidad dentro de la OEA, y ahora se retira, y así vemos ejemplos de los países en nuestra región, y el retroceso de derechos humanos va dejando muerte, pobreza, más prevalencia del VIH, porque la discriminación y todo lo que sabemos viene de la mano de la pobreza y de la exclusión, y donde también nos encontramos con debilidades en espacios políticos. En Latinoamérica tenemos democracias débiles, nuestras democracias no son democracias fuertes, tenemos democracias débiles, y también tenemos funcionarios que no funcionan. Entonces, yo creo que el COVID, que hemos pasado dos años de COVID, el COVID también nos dejó más pobreza, más exclusión, y creo que todavía no se ha podido debatir en Naciones Unidas y en las agencias, la nueva agenda política con una mirada transfeminista, con una desconstrucción, una descolonización, con el hablar de violencia de género. La Relac Trans fue una de las redes en el mundo que empezamos a hablar hace 15 años de transfobia. Nosotros hablamos de transfobia porque se hablaba en el mundo solamente de homofobia, y empezamos a hablar de transfobia. Y la verdad que no hay que hablar más de transfobia, hay que hablar de crímenes de odio, hay que hablar de violencia de género. La transfobia fue un vocabulario que empezamos a usar, pero ya no hay que usarlo porque los crímenes que hay en nuestra región son terribles, y la falta de políticas, y la falta de inclusión, y de un plan estratégico que tiene que tener Naciones Unidas para la región. Yo vengo de muchos años de activismo, y he estado en un montón de planes, he sido parte de un montón de planes estratégicos, y nos encontramos con que no funcionan, no funcionaron los planes estratégicos en nuestra región. No funcionó el 90-90, no funcionó el cero discriminación, y no funcionaron un montón de planes que hicimos para la región. En el COVID no funcionaron, nos dimos cuenta que los planes no se podían implementar, y si se implementaba quedaba la población trans afuera de todos esos planes. De las comisiones de alimentos, no recibíamos alimentos, no recibíamos asistencia. Creo que nos debemos, en este mes del orgullo mundial, creo que nos debemos, la sociedad civil, poder reforzar la agenda en Latinoamérica. El VIH sigue subiendo, la prevalencia del VIH sigue subiendo en la región, sigue siguen las muertes de personas viviendo con VIH. Creo que tenemos que reforzar esa agenda, creo que tenemos que tener una mirada, como dije al principio, en el caso de las personas trans, tenemos que tener una reforma judicial en nuestros países, hay que reformar las leyes antidiscriminatorias, hay que hacer leyes para las personas viviendo con VIH, nos encontramos en países que no hay protección jurídica, porque nos encontramos con un poder judicial machista, religioso, y un poder económico que no lo tenemos la sociedad civil. Entonces, creo que podemos, vos me decís y me queda, ya termino. Un minutito, sí, un minuto, querida. Y creo que hay que reformar y hay que darle otra mirada a los planes que queremos implementar en la región, porque seguimos teniendo la misma prevalencia, en el caso de las personas trans, la misma prevalencia de VIH que tiene África. La mortalidad en las personas trans es la principal, es en VIH. Primero es VIH y después son los crímenes de odio. Entonces, creo que tenemos que hacer nuestra agenda política, no puede ser que todo quede en papeles, como dije también, no se cumplen las resoluciones firmadas en la OEA, no se cumplen. Entonces, creo que no podemos construir arriba de la misma pobreza que ya tenemos, que es una pobreza que viene de la mano de la exclusión, de la discriminación. Y creo que hay que reformar un montón de cosas para poder realmente acceder a los derechos humanos, pero reales. Porque si no, todo queda en un papel y en una lectura y no quedan acciones específicas. Nosotras, las personas trans, todavía en Latinoamérica no conocemos la democracia. Y creo que los países se llenan de hablar de democracia, los gobiernos, y nosotras todavía vivimos bajo una exclusión social y pobreza. Morimos en un estado de marginalidad extrema, extrema. Entonces, creo que eso hay que cambiarlo, y creo que las agencias tienen que saber que no somos una población pequeña, no somos una población muy grande. Entonces, creo que hay que trabajar con acciones específicas hacia la población trans y con la sociedad civil. Porque si no, vamos a seguir repartiendo preservativos y enterrando compañeras que mueren de VIH todos los días. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcela. Muchas gracias por este panorama que nos entregas. Para seguir también con la discusión ligada a los temas que ponía Marcela en el tapete respecto de la pobreza, la desigualdad, pasar de palabras, acciones, cierto, de empezar a hablar sobre crímenes de odio, no más transfobia. Quisiera darle la palabra a Ana Claudia Pereira, que es encargada del área de gobernanza y participación de la vida pública de la oficina de ONU Mujeres en Brasil. También nos va a entregar una perspectiva regional sobre lo que desde ONU Mujeres ven respecto de este tema. Ana Claudia es analista de programas y lidera el área de gobernanza. Tiene un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Y quisiera hacerte la siguiente consulta, Ana Claudia, ¿qué acciones innovadoras se están llevando a cabo por parte de ONU Mujeres para empoderar a las mujeres de la comunidad LGTBIQ? Y también ligado a lo que conversaba Marcela, para ir erradicando entre todos y todas y todos la desigualdad. Te paso la palabra, Ana Claudia, gracias. Tres minutos a cuatro, por favor. Gracias. Perfecto. Saludos, buenos días a todas, todos y todes. Represento hoy nuestra directora regional de ONU Mujeres, Cecilia Alemani, que no pudo participar porque está en misión. Pero agradecemos la invitación de ONU SIDA para participar de este conversatorio, contarles un poco de nuestra actuación. Y les pido disculpas, espero no cometer ninguna atrocidad hablando español, pero si hay algo que no comprenden, pueden preguntar. Conectando un poco con lo que dijo Marcela antes de mi exposición, nosotros tenemos estado muy preocupados con el tema de la violencia política. Y ONU Mujeres recientemente ha actualizado sus orientaciones internas para sus equipos sobre el trabajo con las personas LGBTQIA+. que también para expandir la mirada considerando los efectos que tuvo la pandemia de COVID, que nos reveló la exclusión social, cómo la discriminación es tan eficiente en excluir a las personas de las redes, de las medidas y políticas de protección social, especialmente las mujeres, las personas LGBTQIA+, que muchas veces no tienen sus derechos respetados, no son vistas como sujetos de derechos, y por eso se las excluye de dichas políticas. Además tenemos como ya las personas que me antecedieron han dicho, tenemos un momento de ataques conservadores a aquellos derechos que sí fueron conquistados, al menos formalmente, en los últimos años. Entonces, que frente a eso tenemos lo sumado, por ejemplo, eso es solo una área, una área de trabajo de ONU Mujeres, pero tenemos lo sumado al gobierno y también a las activistas para discutir, documentar, dar visibilidad y proponer medidas de enfrentamiento a la violencia política de género contra las mujeres, personas LGBTQIA+. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Incluimos, por ejemplo, cuando adaptamos o producimos materia, materiales sobre violencia política, tenemos adoptado una visión alargada de qué significa la violencia de género, incluyendo ahí las dimensiones específicas, las manifestaciones específicas de la violencia contra las personas LGBT de este grupo discriminado, en particular las mujeres trans. ¿Por qué hemos constatado en los últimos años, conforme se empezó y se avanzó en la producción de datos, aunque no sea perfecta, pero que estas mujeres son muchas veces las mayores víctimas, pero al mismo tiempo no gozan de las protecciones que gozan otras mujeres? Esto se reveló particularmente en el caso de mujeres afrodescendientes y trans. Al discutir la legislación sobre el tema en el Parlamento, el Parlamento intencionalmente cambió la expresión violencia política de género por violencia política contra las mujeres del proyecto de ley que se logró aprobar justamente para no considerar los derechos de las mujeres trans. Entonces, vemos en esta exclusión un movimiento discriminatorio, de negación de derechos, porque son justamente las mujeres que están siendo más atacadas, no solamente en las redes sociales, pero también muchas veces físicamente. Recientemente la diputada, tenemos en las últimas elecciones en 2022, Brasil eligió dos mujeres trans para el Congreso Nacional y una de ellas, la diputada Erika Hilton, comentaba cómo la violencia política de género le afecta en el sentido de cómo consume sus recursos, que a ella le gustaría estar discutiendo soluciones para el país, pero en lugar de eso, todo el momento tiene que defenderse jurídicamente de ataques, físicamente de ataques, y así que se pone constantemente a hablar solamente de esto cuando le gustaría, para hablar de otras cosas. Entonces, documentar la violencia en las diferentes esferas de la vida de las mujeres LGBTQIA+, de las personas LGBTQIA+, asegurar la transversalización de sus derechos, la inclusión de sus derechos en las políticas y programas de gobierno, además de las políticas específicas, también contribuir para la producción de datos incluidos. Incluso en Brasilia tenemos apoyado un grupo de mujeres lesbianas. Si podemos, perdón, Ana, si podemos ir redondeando para darle la palabra. Gracias. Tenemos apoyado la producción de datos desagregados sobre mujeres lesbianas con enfoque también de raza y etnia por demanda de este grupo y también tenemos promovido su inclusión de las organizaciones en los foros participativos y deliberativos. Con eso apoyamos, expresamos nuestro reconocimiento y la admiración por la lucha y la contribución de las personas LGBTI y los movimientos LGBTQIA+, a su mundo más justo y igualitario. Gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Gracias por la perspectiva que nos entregas, también por poner sobre la mesa el tema de los ataques conservadores, cierto, de los grupos Backlash, que se está viendo en toda la región. También por comentarnos que las mujeres han actualizado sus guías de trabajo. Creo que eso es algo que debemos retomar más adelante y saber de qué se trata, cómo es. Y por poner también la violencia política de género hacia las mujeres trans y las mujeres LFTB y QMAS. Ahora quisiera darle la palabra a Irasu Esquivel, quien es oficial de gestión de conocimiento y veeduría y control social, control social, digo, de Ivos América Latina. Gracias, Irasu, por estar acá con nosotres. Quería preguntarte, bueno, Irasu, también para decirle, que es parte de la Organización No Binarias de Costa Rica, de la colectiva Flor y Miel también, además de participar y de trabajar en Ivos, ella tiene su parte de activista, es especialista en género y política pública. Y para enlazar también con lo que decía Ana, cómo desde la territorialidad, desde los países, se va construyendo, cierto, esta agenda y cuáles desde tu punto de vista son los principales desafíos que persisten en torno a la desigualdad y en torno a los derechos humanos de la población LGTBI desde tu punto de vista. Adelante, Irasu, gracias. Bueno, gracias a Magdalena y al equipo de Unusida por la invitación. Aprovechar ese momento también para felicitar a Marcela, que están cumpliendo seis años con la Casa Trans, entonces también es bonito e importante tener esos espacios de celebración y de reconocimiento a lo que se está haciendo en América Latina y que es el sueño que tengamos muchísimas más casas trans en la región. Y justamente con eso, partir, bueno, de qué para mí son los desafíos en la región, me parece que han enunciado lo que son, verdad, y sabemos desde la intervención de Guillermo las principales vacíos y áreas que seguimos las personas LGBTQ+, navegando, y es desde la discriminación y la violencia, desde la más estructural, con el tema de la desigualdad y no acceso a derechos fundamentales, sea la educación, sea la salud, a barreras legales, que voy a ahondar en esto un poco más, que justamente está asociado a la política pública y esta esfera política o esta esfera pública que estamos afrontando tan polarizada, donde esos discursos polarizantes son los que están llegando a los gobiernos en la región y que justamente están desarticulando lo que debería o que esperamos que se conserve en un Estado de Derecho con una cuestión progresista en política pública y no que tenga un retroceso. En ese sentido, además, este contexto que cada vez está teniendo más retrocesos a nivel de política pública es bien alimentado de un gran estigma y prejuicio social, pero todo este estigma y discriminación creo que tiene una gran responsabilidad en lo que son o la esfera pública digital y el manejo de tecnologías de la información, de quienes están teniendo la alfabetización digital y los espacios para colocar esta información, y resuena mucho con Claudia y también con los datos que compartí a Marcela, sobre qué información estratégica estamos colocando y cómo damos voz a esa información estratégica, porque nos estamos rodeando de muchísimas noticias falsas de fake news y eso es lo que está motivando que personas con una agenda conservadora lleguen a espacios de toma de decisión y a su vez compartan información falsa, estigmatizante, que realmente acuerpa muchísimas acciones de discriminación y las justifica en el plano de la vida cotidiana y que nos cruza en nuestros cuerpos a las personas que somos parte de esta comunidad. Asimismo, y quisiera también darle un highlight muy importante al tema de la protección de los derechos trans, porque en América Latina realmente siguen siendo muchísimos los países que no tienen política pública con perspectiva de identidad de género, bueno, tenemos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, y la misma Marcela aclaró cómo hay que hacer cambios y reformas en estas políticas públicas para que realmente se ajusten a los tiempos que hay actualmente. Igual, yo acabo de anunciar cinco países de una región mucho más amplia donde seguimos teniendo un vacío legal para personas trans, donde pueden haber políticas públicas que hagan un parche para el cambio de nombre, para el acceso a terapia de reemplazo hormonal, pero realmente no es una política integral que realmente refleje toda la violencia estructural que las personas trans viven y que justamente a mí me parece que no es un llamado solo hacia afuera a los estados y en general a los movimientos sociales, sino también a lo interno, al movimiento LGTBIQ+, donde sigue siendo necesaria la lucha por nuestros derechos que necesitamos poner a las personas trans y a las mujeres trans en el frente de esta lucha que en el Idaho y en el orgullo que acabamos de pasar también poner las hallas al centro, ¿verdad? Que siempre históricamente han sido quienes nos han permitido esta visibilidad, o sea, hay orgullo por una mujer trans y poner justamente en el centro de las consignas que hay una deuda histórica con ellas sigue siendo igual de relevante. Si bien ya estamos logrando matrimonio igualitario en una avanzada importante en la región, hay una deuda con las mujeres trans y con las personas trans en general y esa es a quien nos debemos justamente y con quien nos debemos poner el cuerpo, ser visibles y justamente participar cada vez más como aliadas. Además, quería agregar que si bien en la región, o disculpen que hablo muy rápido, Eugenia, es que me entusiasmo y como tenía solo tres minutos, estaba tratando de hacerlo lo más eficiente posible. Está bien, está bien. Te queda un minutito, pero está perfecto. Genial, lo que iba a hablar es sobre cómo tenemos esta cuestión con la esfera pública, la esfera política, más en esta cuestión polarizante de los discursos en redes sociales y cómo estos también son espacios importantes para visibilizar con información de calidad y con datos, cómo desmantelar estos discursos. Tenemos justamente también muy identificados cómo los sectores conservadores se están moviendo, y sea por el vacío de políticas públicas, por la replicación de información falsa, ¿verdad?, que sustenta esos estereotipos de estigma y discriminación, asimismo, como por políticas públicas que realmente no abordan cómo en la objeción de conciencia se puede excluir como profesional que provee servicios por parte de los estados a la población en el ETVQ+, ¿verdad?, mis creencias personales no pueden volverse un factor de discriminación y realmente los estados deberían regular esto, y son muy pocos que lo hacen, y finalmente el tema de terapias de conversión en América Latina, Brasil en el 2019, el Consejo Federado de Psicología emitió una resolución que ningún psicólogo o profesional en psicología pueda ofrecer terapias de conversión, pero bueno, son las iglesias quienes están haciendo esto y las medias iglesias, así como en Ecuador en el 2019, el Tribunal Constitucional de Ecuador emitió un fallo que prohíbe también estas terapias de conversión, y me parece que el caso de Ecuador es algo que deberíamos luchar por replicar en la región, no solo por el pleno acceso a nuestros derechos, sino también por la penalización y la criminalización de la discriminación, del estigma y de las terapias de conversión que son torturas psicológicas para las personas selectivas. Muchas gracias, Irasu, por esta, y toda la información que nos da, bueno, como yo soy chilena y hablo rápido también, te entendí todo perfecto, yo creo que todo el mundo también, gracias por poner encima de la mesa las barreras legales, también los discursos polarizantes y cómo podemos entender las estrategias de los movimientos neoconservadores, backlash, que van contra los derechos de la población LGTBIQ, y cómo lo podemos hacer frente, desde los distintos espacios que navegamos cada una de nosotres. El caso de Ecuador también creo que es muy interesante que lo hayas puesto en la discusión, así que miles, miles de gracias, Irasu. Ahora vamos a pasar a Pedro Vera, también, yo creo que nos va a entregar una perspectiva, también en la línea de las barreras legales, como lo comentaba Irasu, pero ahí le vamos a escuchar, Pedro Vera es asesor regional de derechos de las mujeres y cuestiones de género de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central. Él, bueno, además tiene un montón de sombreros, es oficial de derechos humanos de la sección de las Américas en Ginebra, Suiza, es coordinador del área de cooperación técnica de la Oficina Nacional en Bolivia, además, es coordinador de la Unidad de Justicia y Seguridad en la Oficina de Guatemala, y, como dije antes, asesor regional sobre los derechos de las mujeres y cuestiones de género en la Oficina Regional para América Central con sede en Panamá. Gracias, Pedro, por acompañarnos hoy y adelante. He dicho tres minutos para todos, pero, bueno, se han tomado como cinco, así que, bueno, pongo el relojito para, te voy a ir interrumpiendo. Gracias, Pedro. De acuerdo, Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad a ti y a los colegas de SIDA. Felicidades por esta iniciativa conversatorio y participando desde la Oficina de Naciones Unidas de Otras Ciencias, la visión de mantener nuestra solidaridad, eso es lo que quiero con las comunidades de personas LGBTIQ+, de todo el mundo, y la importancia de la protección de los derechos humanos, de la población, como ha sido mencionado por las panelistas que me han pedido. OACNUD, como saben, la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado, el mandato global de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas, sin excepción, partiendo de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 1 que todos vemos y que estipula que todas nacen libres e iguales en dignidad. Entonces, partimos de las bases de que las personas elegidas son titulares de derechos y que los mismos deben ser protegidos y promovidos por parte de los garantes de derechos. Esta es una responsabilidad primordial de los Estados que, como bien ha comentado Marcela, que anteriormente han firmado y han ratificado convenios internacionales que son de obligado cumplimiento. De modo que es muy importante saber que esa responsabilidad primordial recae en los Estados y en los gobiernos. Pero eso no significa que ni la sociedad civil han respetado a la hora de promover los gobiernos. En este sentido, afirmando, aunque tengamos otra corriente... Perdona que te interrumpa, es que se te queda pegado de repente. no sé si quizás o apagando la cámara se escucha más más fluido, pero se queda así como pegado. ¿Pedro? parece que... ahí, a ver... Hola. Ahora sí. Intentemos ahora. De acuerdo. A pesar de todos los desafíos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que estemos navegando en aguas pantanosas, ir afirmando, como también ha sido dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los mecanismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, tenemos que seguir afirmando que la orientación sexual, la identidad de género, la identidad de género, son categorías protegidas de Derechos Humanos. Ante la situación en el AMA que estamos discutiendo en estos momentos, pensamos que lo fundamental para el reclamo de los Derechos Humanos es dar visibilidad de los Derechos Humanos de las personas de ICUMAS. En este sentido, desde la oficina venimos impulsando desde una campaña que quizás conozcan que se llama LIDES. Es una campaña global de Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la igualdad de derechos equitativo de las personas LGBTI en todas partes. Hemos realizado visibilidad tanto a nivel como también a través de campañas nacionales, las campañas nacionales que se llevan en más de 30 países del planeta Tierra y esperamos seguir continuando en muchos más países este tipo de actividades y trabajar junto con dirigentes de Naciones Unidas, líderes políticos, comunitarios, religiosos, personalidades, como con la sociedad civil justamente para ir logrando mayor visibilidad en este contexto tan hostil donde se sitúa la población LGBTI y no, marcado también tanto por la discriminación, por la violencia y sobre todo por un estigmatizante. Yo quisiera poner un ejemplo pero parece de la máxima importancia apoyar espacios de participación, participación política, abogacía, incidencia, regir casos o monitoreo. Precisamente por poner un ejemplo, trabajamos con ONU-SIDA en Panamá gracias a la niña de apoyando a lo que es el observatorio de derechos de las personas de ICUMAS. Es una instancia creada por la Defensoría que no existía y que gracias a esta campaña que se reúnan tanto los titulares de derechos como los garantes de derechos para la adopción de políticas públicas y de legislación inclusiva. Gracias, Pedro. Nada por nosotros sin nosotros. Creo que es fundamental en la línea de lo que ha dicho también previamente Irasú donde es necesario reclamar espacios de participación. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias por todo lo que nos comentas. poner también el acento en el observatorio como una buena práctica que se está realizando en Panamá. Vamos ahora a hablar con Raúl Caporal que es director de la Casa Frida mexicano, trabaja en derechos humanos, es actual consejero para el Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en México, cofundador del refugio LGTBIQ Casa Frida. Quisiera invitarte a conversar Raúl sobre cuáles son los principales desafíos que persisten en América Latina como hemos conversado y visto anteriormente con los otros panelistas en torno a los derechos humanos de la población LGTBIQ. Gracias Raúl, perdona, voy a empezar con el relojito para que podamos ir a cuatro minutos y luego vamos a ir dando la palabra para que las personas quienes están escuchando puedan levantar sus manos y compartir reflexiones en ese minuto vamos a parar de grabar. Gracias, adelante Raúl. Muchas gracias Magdalena, un saludo a todas, todos y todes, celebro mucho la iniciativa donucida para traer esta mesa de diálogo esta tarde y también seré muy directo y breve desde nuestra organización Refugio LGBTI en Casa Frida que tenemos presencia no solo en la Ciudad de México sino también desde el año pasado iniciamos operaciones estratégicas de la mano del gobierno de Canadá en la frontera de México con Guatemala para dar respuesta a la crisis migratoria que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos cinco años en la región de América Latina lo cual nos preocupa de sobremanera que cada vez es mayor el número de personas LGBTIQ+, que se ven orilladas obligadas a abandonar sus países dejar atrás sus historias sus aspiraciones sus sueños y pasan por todo un proceso de violencia sistemática a lo largo de enormes travesías una vez que dejan atrás su país y sobre todo nos preocupa que una de las principales causas por las cuales las personas deben tomar la decisión de huir es justamente relacionado a la inaccesibilidad de las instituciones de justicia al momento que la buscan nos preocupa que no hemos logrado tener una organización a nivel regional para poder dar respuesta diferenciada a las personas LGBTIQ+, que se encuentran en contexto de movilidad forzada y también pues bueno comprender las causas por las cuales se está dando esto que es pues porque continúa la persecución a razón de la orientación sexual la identidad o la expresión de género de las personas pero también nos preocupa el grado de personas que principalmente están abandonando Honduras queremos señalar aprovechar esta mesa para señalar y llevarnos a la reflexión las distintas problemáticas en la protección y promoción de los derechos humanos particularmente de Honduras ya que más del 60% de las personas que entran por la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas son procedentes de Honduras con ello también sin dejar atrás a todas las personas de Sudamérica que atraviesan la selva del Darien que es la frontera natural de Colombia con Panamá donde también se enfrentan a distintos tipos de violencia incluida la extorsión la privación ilegal de la libertad la tortura y el abuso sexual importante mencionar también que las dinámicas de los esfuerzos por cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas las denominadas ecocic o pseudoterapias de conversión también están presentes en la travesía de las personas migrantes que solicitan refugio en determinados países para resguardarse y sobrevivir estas dinámicas muchas veces de las ecocic las vemos instrumentadas o materializadas también por parte de las autoridades o las sociedades a las cuales están llegando y buscando su integración local entonces pues nada cierro cierro mi participación no dejando atrás esta problemática que para nosotros es un nuevo desafío que cada vez está más presente en la región el tema de desplazamiento forzado sin tampoco dejar atrás el desplazamiento interno forzado es decir el sexilio que es cuando la persona también se ve obligada a dejar atrás su territorio pero que no necesariamente tiene que cruzar fronteras muchas veces se da en el norte de México sobre todo cuando hay presentes dinámicas relacionadas al crimen organizado el narcotráfico y la falta de política pública para la inclusión o armonización legislativa que reconozca plenamente los derechos humanos más allá del matrimonio igualitario la identidad de género hablamos de la seguridad social entre otras como ya compartía Marcela muchísimas gracias gracias